ahí ponemos otra parte grabo eso Pablo si querés dale gracias siempre me voy a poder ir lo suficientemente lejos de tal manera de ver la carga como una carga puntual yo acá puse este este dibujo que es esta imagen que bueno es como un una metáfora no quiere decir que que todas estas sean cargas pero podrían ser en realidad o sea las nubes están cargadas podríamos decir que acá hay cargas sí qué sé yo pero lo que digo es que acá hay un montón de cargas distribuidas de maneras que yo no sé cómo están yo estoy a esta distancia ahora si me voy a Marte lo que yo veo es un punto entonces cuánto vale la carga hago una superficie de Gauss cuánto vale el campo perdón acá una superficie de Gauss que llega hasta acá y cuánto vale el campo ahí y vale la carga total encerrada o sea el punto ¿sí? que es exactamente esto ¿no? esta expresión es el potencial muy lejos donde yo veo cualquier distribución como una carga puntual ¿sí? ahora el problema es que bueno surgen dos preguntas en realidad la primera pregunta que es la que no escribí acá que es la que vamos a debatir en un rato es ¿qué quiere decir lejos? yo siempre puedo o sea hay distintos grados de lejos ¿sí? acá bueno como me fui a Marte sí está bien es un punto se ve un punto de hecho ¿sí? lo que no era un punto que era todo esto ahora es un punto y la otra pregunta es bueno cuando la carga es cero supongamos que de alguna forma todas estas cargas que están acá están distribuidas de una forma que la carga total es cero ¿sí? y bueno lo que realmente tengo que hacer para ser más riguroso es tomar el potencial o sea esto es lo que me dice cualquier libro de física que tengo que hacer yo estoy parado ahí en Marte y digo bueno ¿cuánto vale el potencial acá? y tengo que hacer esta cuenta ¿no? entonces como estoy muy lejos ¿qué puedo hacer? lo que vamos a hacer van a ser en todas las materias de la carrera siempre en algún punto siempre van a hacer el desarrollo de Taylor ¿sí? la física es un desarrollo de Taylor siempre cuando cursan relatividad general los que la cursen van a ver que no sé por ejemplo la forma newtoniana de la gravedad es quedarse a primer orden en un desarrollo de Taylor de de la teoría de Einstein por ejemplo ¿sí? así que toda la física es un desarrollo de Taylor y bueno acá hacemos un desarrollo de Taylor de esta parte y nos van a quedar sumas de potencias de uno sobre el módulo de R ¿sí? esto lo puedo hacer porque estoy lo suficientemente lejos o sea cualquier R' de la distribución respecto del centro supongamos que no sé esto esta luz gigante de acá es una carga y desde el centro de la Tierra hay una distancia de R' ¿no? pero yo estoy en Marte y este R es mucho más grande que este R para todos los puntos ¿sí? que estén en la superficie o en el o en el medio de la Tierra o donde sea ¿está bien? bueno esto ya lo vieron en la teórica cómo queda este desarrollo todo esto de acá si se fijan no supera el orden de 1 sobre R cuadrado acá tienen un R a la quinta que que bueno queda como R al cubo cuando lo divido por esto pero como lo estoy multiplicando por un vector me va a quedar lo que hacemos siempre ¿no? que queda R cubo pero arriba ponemos R y si en realidad lo dividimos nos queda el versor R perdón este si yo divido este por uno de estos módulos me queda el versor R y me queda R cuadrado ¿sí? entonces todos estos órdenes son los órdenes superiores a 1 sobre R cuadrado ¿sí? bien ordenando que es lo que me interesa puedo ver qué forma toma cada término ¿sí? por ejemplo el primer término que va como 1 sobre R recordemos que esto es un desarrollo de potencias de 1 sobre R o sea que el término 1 va a ser 1 sobre R a la 1 el término 2 va a ser 1 sobre R a la 2 y así sucesivamente ¿sí? bien puedo ver esta integral y puedo ver esta otra integral con un producto escalar con el versor ¿sí? o sea en realidad lo que multiplica al 1 sobre R cuadrado es todo esto no nos olvidemos del producto escalar ¿sí? bien entonces si yo veo bien esto es exactamente la carga total Q ¿sí? que lo llamamos término monopolar entonces lo que yo había hecho cuando dije bueno la carga vista desde Marte es esto lo que hice en realidad fue hacer un desarrollo de Taylor y quedarme a primer orden ¿sí? ¿se entiende eso? sí, sí bien bueno de la misma forma puedo tomar esta expresión y darle un nombre o sí claro si yo le diga este nombre término monopolar a esta le puedo dar el nombre dipolar y bueno después viene el cuadrupolar el octupolar y así hasta el infinito ¿sí? siempre fíjense que cada orden siguiente va a tener un valor mucho menor al anterior ¿sí? porque si yo estoy muy lejos este valor de R va a ser muy muy grande y como está dividiendo esto es un número muy chico y el siguiente está al cuadrado va a ser muchísimo más chico y así sucesivamente entonces es suficientemente más chico que el anterior bueno entonces tomo esta parte y la llamo momento dipolar ¿sí? entonces fíjense que es idéntico al monopolar solo que le agregué una multiplicación por un vector ¿qué es ese vector? es la distancia entre el origen de coordenadas y la carga puntual o diferencial de carga digamos que está contenida acá adentro o sea para cada r prima de esta distribución que es un diferencial de carga veo a qué distancia está y lo multiplico no es la distancia en realidad es el vector si fuese la distancia yo hubiese puesto módulo acá entonces esta integral es un vector bueno reemplazándolo acá me queda cuál es la parte dipolar del potencial ¿sí? estaba perfecto que quede como r al cuadrado porque bueno es el segundo orden y me queda un producto escalar con r bueno acá lo que escribí es algo que por ahí después lo van a ver más adelante en todas las materias que objeto es cada cosa ¿no? q es un escalar p es un vector y el cuadrupolo que es el que sigue es un tensor de orden 2 después van a ver que un vector es un tensor de orden 1 y un escalar es un tensor de orden 0 ¿sí? y así sucesivamente entonces el potencial para obtenerlo lo único que tengo que hacer es sumar la contribución de cada momento en el monopolar el dipolar el cuadrupolar yo nunca escribí hasta el dipolar porque en general en los problemas el cuadrupolar no aparece nunca hay un solo problema donde aparece el cuadrupolar ¿qué quiere decir que aparezca? perdón el cuadrupolar siempre está ¿sí? que aparezca ¿qué quiere decir? a ver si alguno se anima que se anule la carga neta y que se anule la neta y ¿qué más? y el dipolar y el dipolo exacto entonces sí o sí tengo que recurrir a calcular el cuadrupolar ¿está bien? bien hay un ejercicio donde pasa eso que creo que es el de no es el del triángulo sino el de tres cargas en una recta ¿sí? bien yo me voy a dedicar a la parte de la parte discreta de la parte del triángulo me parece que los ejercicios de dipolos son como muy o de momentos monopolares momentos multipolares son como muy buenos para para ver el tema de cómo proyectar vectores versores en realidad inversores de otras coordenadas es algo que es súper útil en toda esta materia y bueno después en mecánica y en física teórica uno también el ejercicio 14 dice tengo tres cargas Q1 Q2 y Q3 en los vértices de un triángulo equilátero bien en realidad el ejercicio me da los valores de las cargas ¿sí? yo lo que hago es resolverlas para cargas genéricas y después los pueden reemplazar para cualquier carga no hay problema bien yo decidí plantearlo así o sea el triángulo está apoyado en el plano IZ y asigné carga 2 a la de la derecha y carga 3 a la de arriba y puse el origen en la carga 1 ¿sí? bien ¿qué tengo que hacer primero? si quiero calcular el potencial lejos ver qué pasa con la carga neta y en principio para ver si va a tener que tomar más términos claro exacto el primer término va a ser directamente sumar las cargas y ya está ¿no? pero bueno depende cuánto valgan estas cargas yo me voy a tener que quedar a órdenes superiores una pregunta si la suma de cargas no te da seno no te da lo mismo poner el triángulo así o centrado en el origen o así exacto muy bien sí o sea vos elegiste alguna trivial para realizar el ejercicio no da igual cuál elijamos para resolver este ejercicio o hay una que es la predeterminada no no hay a ver no hay un en este ejercicio no hay un no hay un setting digamos de cargas que sea conveniente para que pase algo sí por ahí poner el triángulo en el plano iz pero pero yo podría haber puesto el origen acá en Q3 y que estas dos me queden para abajo en el mismo plano en iz y si la carga neta es distinta de cero el momento dipolar me va a dar diferente sí no sí bueno como estoy sumando cargas discretas la integral de antes se convierte en una sumatoria fíjense que que acá bueno cero por la carga uno este término es cero y lo que hice fue poner las distancias multiplicadas por el versor hacia donde apuntan ¿no? Q3 está en D sobre 2I y y en Z toma esta forma ¿no? que sería digamos como si hay no sé no sé si llamarlo puntero a esto el curroso es sí o sea ven que es como la hipotenusa de este triángulo sí es la hipotenusa de un triángulo con catetos D sobre 2 perdón perdón o sea lo que yo quiero calcular es la componente Z es esto la hipotenusa vale D y el otro cateto vale D sobre 2 entonces lo que hago es despejar este cateto ¿sí? que es haciendo esto ¿sí? lo que usé es Pitágoras pasé para el otro lado ¿sí? perdón Pablo te hago una pregunta es un detalle pero yo estaba siguiendo las cuentas ayer y no sabía si el D sobre 2 tendría que ir al cuadrado ahí por ser la hipotenusa sí iba al cuadrado sí recontra al cuadrado otro error más para corregir sí gracias no tranquilo sí completamente esto esta parte acaba al cuadrado bueno gracias bueno ¿qué me queda entonces? me queda una parte en I y una parte en Z ¿sí? ahora esto el P lo tengo que meter adentro de la contribución dipolar en el potencial que habíamos dicho que quedaba así ahora yo escribí esto cuando estoy muy lejos me conviene usar coordenadas esféricas ¿por qué? y esa es una pregunta para ustedes porque mi R apunta hacia todos lados digamos mi R apunta hacia todos lados puede ser porque muy lejos la puedo ver como una cosa medio puntual y va a generarme un campo con simetría esférica claro va por ahí suponete que yo tomo cartesianas ¿no? en vez de esféricas entonces yo estoy en Marte y digo bueno ¿cuánto vale mi potencial acá en coordenadas esféricas? ¿sí? y suponete que yo digo bueno yo estoy me paro justo perpendicular al eje X o perdón colineal con el eje X o sea suponete que el eje X une la Tierra y Marte ¿sí? ahora va a haber pocos puntos en todo el espacio alrededor de la Tierra que esté a la misma distancia que Marte que pueda describir con coordenadas cartesianas de forma tan simple como decir estoy en la línea de uno de los versores de las coordenadas ¿sí? ¿se entiende eso? ¿sí? ahora si uso coordenadas esféricas todos los puntos que están a la misma distancia todos tienen el mismo R ¿sí? entonces cuando estoy muy lejos me conviene usar coordenadas esféricas porque ese muy lejos puede ser en cualquier dirección pero en cualquier dirección que esté voy a tener siempre el mismo R ¿sí? bien bueno acá hay un dibujo que esto lo saqué de de Wikipedia me parece que muestra las direcciones de cada versor ¿sí? y de dónde empezamos a contar cada cada ángulo esto es una convención ¿sí? Tita siempre lo empezamos a contar desde desde el eje Z hacia abajo hacia el eje Y o hacia el eje X FI lo empezamos a contar desde el X hacia el Y todo alrededor y bueno R es directamente la distancia esto responde a una una pregunta que habían hecho un par de clases pasadas de por qué en algunas en algunos sistemas de coordenadas para escribir el vector R solo me alcanza con usar algunas de las componentes por ejemplo en esféricas el vector R de cualquier punto ¿cómo lo expreso? supongamos que estoy en una distancia D es D por R reversor y listo ¿sí? por supuesto que voy a estar a un tita y a un phi determinados ¿sí? porque no es lo mismo que yo esté acá a que yo esté acá no es lo mismo pero el vector es D por R ¿sí? inversor esté donde esté en la superficie de la esfera ¿sí? bueno acá había tenido un error que lo corregí esta mañana acá los que habían los que tenían en la punta anterior esto es un seno no es un coseno ¿sí? yo había puesto coseno antes ¿sí? me confundí ¿así está bien? una pregunta de la convención de la esfera que mostraste recién sí en este caso tita sería el o sea tita iría entre 0 y 2pi y phi entre 0 y pi o al revés digamos como para describir toda la esfera no para describir toda la esfera vos necesitas que tita vaya entre 0 y pi fíjate que si vos lo haces ir hasta 2pi y después integrás todo phi te quedás con la mitad de arriba nada más ¿se ve? si hago bien si hago bien hasta pi hasta pi ¿viste? claro suponete que vos querés calcular el volumen de la esfera ¿qué tenés que hacer? bueno tenés que integrar todo R de 0 hasta R grande ponele phi lo tenés que integrar de 0 a 2pi para hacer toda la vuelta y tita si lo haces hasta tita sobre 2 el volumen que vas a obtener es la mitad de la esfera de arriba tenés que hacer que tita vaya hasta pi y el mismo phi y el mismo phi va a hacer que toda esta mitad la integres cuando des toda la vuelta ¿si? ¿se entiende eso? era una pregunta más de convención porque creo que yo tenía la convención de Mateo bueno y eso de que el tita era el que hacíamos entre 0 y 2pi y el phi el que hacíamos entre 0 y pi pero nada debe ser un cambio de convención igual yo me confundí cuando dijiste 2pi pensé que estabas diciendo pi sobre 2 ahora que lo pienso toda la explicación que yo di recién es pi sobre 2 versus pi ahora respondo tu pregunta bien perdón vos decías tita entre 0 y 2pi claro tita entre 0 y 2pi y phi entre 0 y pi pero eso porque era la convención que manejaba no sé si esta es distinta o nada esta es esta es la convención de física ok ok la que vos decís antes es lo mismo pero al revés integrás esta mitad si querés perdón al revés integrás esta mitad y con el tita yendo entre pi pi y 2pi terminás de integrar toda la vuelta es lo mismo ¿sí? pero la convención que usamos en física es esta pi entre tita entre 0 y pi ¿está? sí sí buenísimo bueno entonces me habían preguntado esta mañana va yo lo leí esta mañana ¿por qué? porque claro uno de los casos del ejercicio creo que es cuando la carga 1 vale menos 3 menos 3Q y la carga 2 y la 3 valen Q la carga total no da 0 ¿no? y preguntaron pero entonces ¿por qué calculás el dipolar si si ya ya con el monopolar distinto de 0 ya está cortás ahí el desarrollo y ya fue bueno ahí está la respuesta de la pregunta que hice antes de ¿qué tan lejos estoy? ¿no? mientras mientras más lejos esté más coherente va a ser cortar hasta el primer orden no nulo y listo ¿sí? ahora supongamos que estoy a una distancia donde el momento dipolar todavía tiene cierta cierta validez tal vez no sé depende del problema que quiera resolver hay problemas donde quedarme hasta cierto orden de magnitud ya me es suficiente y listo y hay problemas donde no donde necesito saber el comportamiento dipolar de algo ¿sí? de todas formas igual yo acá lo estoy resolviendo para un caso genérico yo acá en ningún momento dije que la carga total era cero ¿está? bien entonces ¿qué hago? yo tenía mi dipolo en i y en z ¿sí? lo que hago es reemplazar i por esto y z por esto ahora la base en esféricas igual que la base en cartesianas tiene la característica de que es una base ortogonal ¿sí? o sea los tres versores de la base son perpendiculares entre sí cuando hago un producto escalar de dos vectores perpendiculares me da cero como el producto escalar es en R toda esta parte y esta parte me da cero cuando va el producto escalar ¿sí? entonces solo me sobrevive la parte radial y bueno el resultado final de la parte dipolar es esta y elijo cortar ahí la verdad no podría calcular el cuadrupolo y y bueno a ver cuánto da pero calcular el cuadrupolo es un bardo y y ya quedándome hasta el dipolo me parece que estoy bien bien analicemos las dependencias que nos quedaron recordemos igual que esta es la parte dipolar nada más o sea el potencial es el monopolo que lo calculé al principio que era la suma de las tres cargas sobre R más esto bien analicemos la dependencia yo escribí ¿tiene sentido que me haya quedado una dependencia en phi? o sea esta dependencia porque no es lo mismo mirar el triángulo de frente que de costado ¿sí? volvamos a la imagen ¿qué quiero decir de frente? de frente quiere decir con el eje X viniendo hacia mí si yo miro el eje X viniendo hacia mí ¿cuánto vale phi? cero cero bien seno de cero 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 entonces chau toda esta parte ¿sí? ahora con el eje X viniendo hacia mí también Tita toma un valor ¿o no? ¿qué opinan? o sea si estoy mirando desde el eje Y estoy mirando desde Tita pi sobre 2 ¿o no? si yo estoy mirando desde el eje claro estoy parado en el eje X acá estoy parado con L justo acá donde dice X pi sobre 2 ¿no? porque dice claro ¿cuánto vale Tita? pi sobre 2 pi sobre 2 perfecto y bueno ¿cuánto vale el coseno de pi sobre 2? cero cero ¿sí? entonces no veo parte dipolar del potencial cuando estoy acá ¿se ve? ¿que dio todo cero? sí pero no veo no veo por qué físicamente digamos o sea lo veo lo veo en coordenadas pero no por qué se da eso físicamente bien para verlo físicamente la clave está acá ¿sí? si este producto escalar da cero ¿estás de acuerdo que todo esto da cero? si bien cuando yo calculo el dipolo de esto ¿se ve esto? sí si ahí creo que tiene que ver con me estaba olvidando que el dipolo es un vector y vos podés estar ortogonal del vector o no digamos eso sería claro el dipolo ¿ves que vive el P vive en el plano X perdón en el plano ZI ZI bien y el eje X es ortogonal al plano ZI entonces el producto escalar el producto escalar P por R o sea mi R es ahora X versor ¿no? es donde yo estoy parado claro todos los casos que sean perpendiculares se van digamos claro exacto perfecto bien ahora veamos no sé otro otro punto donde pararme a ver bueno si me paro en Z por ejemplo me paro acá arriba o sea lo miro bien desde lejos en Z no sé no sé ¿no? no sé no sé ni no sé no sé si me paro Ahora sí, ¿no? Esta parte, donde tengo el coseno de tita, ¿cuánto vale? Coseno de tita, 1 Claro, entonces toda esta parte sobrevive ¿Y esta parte? Se anula porque el tita vale 0, ¿no? Claro Claro, entonces lo que yo voy a estar viendo es esto ¿Qué es esto? Con esto al cuadrado, ¿no? Obviamente Esto es Esto Esto de acá ¿Verdad? Habíamos dicho que La parte en Z era El cateto mayor de este triángulo rectángulo Por ejemplo, entre D y el eje Z ¿Sí? Entonces, claro Solo me sobreviven Ahora mi R vale Z Solo me sobreviven Las componentes paralelas A la dirección a donde yo estoy mirando De P ¿Se ve? Sí O sea, estás proyectando Ahí sobre Z Digamos Exacto Exacto Ahí veo Que hay preguntas en el chat No, comentarios Nada Ah, sí Bueno Así buscamos diferenciar a lo físico de los matemáticos Sí Está bien Sí Bueno Bueno Bueno, esto es lo que decía antes ¿No? El ejercicio me dice que haga un cambio de los valores de las cargas Hay un caso Donde el término monopolar es cero Que es cuando la carga 1 vale Menos 2Q Entonces sobrevive el término dipolar Y se viene en calcularlo para un caso genérico Porque me sirvió entonces ¿Sí? Entonces esto es lo que decían antes ¿Qué pasa si elijo otro origen de coordenadas? El momento dipolar cambia solo si la carga total es distinta de cero Entonces yo lo que les propongo es lo siguiente Pongan el origen de coordenadas en Q3 Sobre el plano ZI O sea, no se vayan del plano ZI Pongan el origen de coordenadas sobre Q3 Y vuelvan a calcular el vector P Van a ver Que cuando la carga es menos 3Q Les va a dar diferente Este sistema De coordenadas Que poniendo la carga Q3 en el origen ¿Sí? Y van a ver también Que poniendo menos 2Q Acá Calculándolo así Con la fórmula que hice yo Y después Volviéndolo a hacer con el origen En En Q3 Les debería dar lo mismo Para el caso donde la carga total vale cero ¿Sí? Entonces En el Griffiths No sé si alguno está usando el Griffiths Para hacer la materia A mí me parece que el Griffiths Por ahí Cuando explica la parte de dipolos La explica Ya directamente Parándose en coordenadas esféricas Y usa unos polinomios Que dependen del coseno de tita Que Que los van a ver en teórica 1 Entonces como que se adelanta A la materia Pero para explicar la parte física Del Griffiths A mí Me parece el mejor libro A mí Cada vez que No sé si tienen ganas De ver el Griffiths Cada vez que les aparezca Algo matemático Que no vieron Bueno Saltéenlo Y quédense con la explicación física Que da el tipo Porque Es muy intuitivo Todo lo que dice En una parte El tipo dice Bueno Cada vez que me pregunten Cuánto vale el momento Dipolar de algo Lo primero que les tengo que responder Es Respecto de dónde ¿Se entiende? O sea Como respecto Desde dónde está El punto R O el sistema de coordenadas El sistema de coordenadas Ah O sea El P va a ser El P va a depender Del sistema de coordenadas Lo que va a depender Tanto del sistema de coordenadas Donde elegí el P Como de donde esté yo Va a ser El término Del potencial Porque el producto escalar Aparece acá Sí Ahora en el P En el P Lo que importa es El origen de coordenadas Pero solo si la carga total Es distinta de cero Si no Siempre me va a dar igual ¿Estamos? Una pregunta Sí En este ejemplo Justo que tenés En el triángulo Este equilátero Tenés dos cargas De igual magnitud Siempre El momento Dipolar Va a apuntar Hacia Desde O sea Desde la línea Que une A las dos cargas Iguales A la carga distinta ¿No? En este caso Yo para La línea Perdón En dirección O sea Porque yo por ejemplo Hice un sistema De coordenadas Que tenga Como que esté apoyado En el Que haya una simetría Entre las dos cargas Iguales Que estén a la misma distancia Desde el eje De coordenadas Y la única Que queda fuera De esta línea Esa es la tercera La que tiene carga distinta Y medio que siempre El vector Siempre da En esa dirección O sea En este caso Es lo mismo ¿No? O sea Sin importar El sistema De coordenadas Te queda Para cualquier lado Que apunte La carga distinta Es el P En este caso Es así o no Yo para saber Claro Lo que hiciste vos Fue pararte acá Digamos El origen acá Exactamente Ponele Bueno Lo que te dio Seguramente Es un vector así Para allá Un vector así Para allá Que se anulan Claro Exactamente Y te quedó Un vector Que viene de acá Para acá ¿No? Sí Entonces te dio así también Claro Se ve Perfecto Pablo Yo tengo una pregunta De algo que no me resulta tan intuitivo Que me pasaba también con el tema del centro de masa O sea Si yo me paro Puedo elegir Pararme O sea Cualquier cero Eligiendo mi sistema de coordenadas Y supone que tengo una carga Que es Entre comillas Infinita O muy grande Comparado con el resto de las cargas Que están alrededor Y yo elijo poner el cero De mi origen de coordenadas Ahí Entonces El momento dipolar O sea Cuando lo calculo Voy a estar multiplicando por cero A esa carga enorme Como que no Ahora pensándolo Por ahí con lo que decís Se me ocurre que es porque En realidad El término monopolar Se va a comer al término dipolar Y no te va a importar tanto Que en el término dipolar Te dé como cero La distribución de la carga Enorme Pero No me termina de cerrar Que esa cuenta Como que sea tan representativa De lo que está pasando físicamente No sé si tiene sentido La pregunta Vos decís Suponete Una bola Toda cargada positivamente Sí Y te parás En el centro Suponete ¿No? Eso me estás diciendo No Más bien Como que Si yo tengo un montón De cargas Discretas Y tengo una carga Que es Muy muy grande Comparada con el resto De las cargas Pero yo elijo Poner el sistema de coordenadas Con el cero En esa carga Entonces a la hora De calcular el momento dipolar Si no me equivoco Estoy multiplicando Esa carga enorme Por cero Y no importa Que tan grande O tan chica Sea esa carga Es cero Entonces es como Que pasa a ser No sé si Si es como Tan representativo De O sea Un sistema físico Que tiene una carga Enorme en el cero O muy chiquito En el cero El momento dipolar Te va a estar dando Lo mismo Digamos No sé si Por ahí me estoy equivocando Con las cuentas Pero eso Como que no me terminaba De cerrar tanto Cuando lo pensaba Sí O sea Fijate que el momento Dipolar Siempre va Desde el origen Hacia las cargas Positivas Y desde las cargas Negativas Hacia el origen Ah No ¿Sí? Sí Entonces Primero depende De qué valor Tengan tus cargas Suponete que Todas tus cargas Discretas Vos tenés No sé Cinco cargas Discretas Chiquitas Y una sexta Enorme Y ahí Elegís el cero ¿Sí? Bien Vas a tener Un momento dipolar Porque todas Las otras cargas Son Están a una distancia No nula Del origen Y si vos Después te parás En una de las cargas Chiquitas Esa carga gigante Va a hacer que El momento dipolar Pese muchísimo más En la dirección De tu carga gigante Por el valor De la carga Entonces Claramente Claramente Depende Del origen De coordenadas Ahora Si vos me decís Que todas tus cargas Chiquitas Compensan A la carga Grande De tal manera Que toda la distribución De cero Ahí sí que no te va A depender Del origen De coordenadas Claro ¿Sí? Bien Bien Pasemos ahora A distribuciones Continuas De distribuciones Continuas Tienen En el 14 Calcular Campos Que ya Calcularon En el ejercicio 5 y 6 Vistos Desde muy lejos Tienen El 15 Y Tienen El 16 ¿Sí? Yo lo que voy a hacer Es Hacer El cálculo De una De las dos Que ya hicieron Desde lejos Comentar Cosas del 15 Que me parecen Muy importantes Que Que exceden A A la Fórmula Digamos Que ya vieron Que es Esta Perdón Esta Esta Y esta Estas dos Juntas Y bueno El 16 No lo voy a tocar ¿Sí? Bien Hago el 5 Es el hilo Finito Cargado Yo elijo Ubicarlo Así Bien Primero que hago Calculo El término Monopolar La carga Total Es Lambda Sobre L Lambda Por L Perdón ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Hasta ahí Bien Acá Yo había encontrado Un error Muy grave En La hoja Que les pasé Al principio Que después Revisando Me di cuenta Que estaba mal Gracias a que Revisé Las unidades ¿Sí? P Tiene que tener Unidades de qué Si miran Esta fórmula Carga Por distancia Carga Por distancia ¿Sí? Yo lo que había Hecho acá Fue Poner un Z Prima De más No sé por qué Y me había quedado Al cubo Esto está mal ¿Sí? Si se fijan Está bien Que quede al cuadrado Porque Lambda Tiene unidades De carga Sobre distancia ¿No? Entonces se me cancela Una distancia Con una distancia Y me queda Carga por distancia ¿Está? Bien Sobre la cuenta En sí R' Lo reemplazo Por La coordenada De cada diferencial De carga Cada diferencial De carga Tiene coordenadas Z' Porque el hilo Está ubicado Sobre el eje Z Por el versor Z ¿Sí? Recuerden Que esto Es un vector Entonces Si o si Todo esto Tiene que ser Un vector ¿Está? Y después Lo multiplico Por la distribución De carga Que es Lambda E integro En Z' Entonces Me queda Que P Apunta En la dirección Z Para meterlo Adentro De la expresión Del potencial Reemplazo Y paso Esféricas Lo que dije Antes Es Bueno Si estoy Muy lejos Me conviene Usar Esféricas Cuando Reemplazo Se me va La parte Esta Y me queda Esta Esta expresión ¿Sí? Bien Lo que habían Preguntado Por mail Si a mí Esto ya me dio Distinto De cero ¿Qué sentido Tiene Que yo haya Calculado Esto? Y bueno Es lo mismo Que dije Antes O sea Depende De qué tan lejos Este Y depende De cómo Sea el problema Que yo tenga Que resolver ¿Sí? No me refiero Al problema De la guía Me refiero A un problema Físico Que yo tenga Donde necesite Saber La distribución Dipolar De la De la carga ¿Sí? Además Me parece Bastante Bueno Este ejemplo Para ver Para ver El tema De De dónde Yo miro Las cosas ¿Sí? Entonces Esta vez La dependencia En fi No aparece El hilo Se ve igual Desde cualquier Fi Esto se llama Simetría De revolución ¿Sí? Ven que Vea el hilo Desde acá O desde acá O desde cualquier Punto Alrededor Siempre Siempre Voy a ver Al hilo Igual Entonces Está bien Que no me Aparezca Una dependencia En fi ¿Sí? Ahora ¿Sí? Perdón ¿Alguien Tenía una Pregunta? No Me parece Estaba diciendo Que sí Se había Entendido Ah Bueno Ahora ¿Qué pasa Si yo Ponía el hilo En el eje Y O en el eje X ¿Sí? Acostado ¿Qué pasaba Con la dependencia En fi? Si sos el mismo Sistema De coordenadas Te va a aparecer Una dependencia Si estoy en el mismo Si sos el mismo Sistema De coordenadas Exacto Exacto Totalmente Y bueno Acá está la pregunta ¿Esto quiere decir Que el eje Z Es una dirección Privilegiada? Y bueno Sí En esféricas Según la convención Que usamos Es una dirección Privilegiada Si Eligiese Una convención Donde Tita Se empieza A contar Desde el eje Y Y fi Es coplanar Al plano ZX Y sería La dirección Privilegiada ¿Sí? No sé si se llega A ver esto Fi es coplanar A los planos Z constante ¿Sí? O sea Todos los planos Paralelos Al plano XY ¿Sí? Si se fijan Miren la dependencia De Y Y miren La dependencia De Z Van a ver Que la dependencia De Y Y de X Son muy similares Las dos Tienen tres Términos ¿Sí? Y la dependencia De Z Tiene dos Nada más ¿Sí? O sea Z es Una dirección Privilegiada En coordenadas Esféricas Con esta convención ¿Está bien? Eso no quiere decir Que A ver No existe Un Z Absoluto ¿No? No hay una dirección Privilegiada Absoluta Obviamente Es la Es una dirección Privilegiada Por la convención Que yo elegí usar La convención Es lo que le da El privilegio Bien ¿Se entendió Entonces? Y la pregunta Que habían hecho De si hacía falta Calcular el término Dipolar Y si estoy lo Suficientemente lejos En realidad No Me puedo quedar Hasta acá Y listo Terminó el ejercicio ¿Sí? Me pareció Interesante Calcular el dipolar Para poder mostrar Esto de La importancia Del eje Z En coordenadas Esféricas ¿Sí? Perdón Pablo Te hago una pregunta Sí Es común Ya sé que hoy vimos Tema conductores Y el resto Pero en un ejercicio Así Tener una distribución Continua Donde la carga neta Sea cero Pero que O sea que tengas Un momento dipolar Este tipo de cosas Van a aparecer No sé si ya lo Dice Sí Re contra van a aparecer En la vida Sobre todo No me quiero adelantar A teórica 1 Pero Una antena Es un dipolo Básicamente Mirá Suponete que acá No hubiese carga lambda ¿Sí? Suponete que acá Solo hay dos cargas Una carga negativa Acá Abajo Y una positiva Acá Tenés Una configuración Muy parecida Con un dipolo Muy parecido Muy parecida Perdón El dipolo ¿No? Un momento dipolar Muy parecido Con una carga neta Igual a cero Eso es una antena Lo van a ver En teórica 1 ¿Sí? ¿Por qué la carga neta De una antena Es cero? Y porque en realidad Está circulando Una corriente Que todavía no lo vimos No me quiero adelantar La corriente No es cero Pero la carga neta Sí Pero bueno No voy a spoilear Más Teórica 1 Porque me parece Una de las mejores Materias Para mí La ventaja ahí Te pregunto De re curioso Nomás Pero la ventaja ahí Es que justamente Vos O sea Te tenés que acercar Lo suficiente Como para Digo De lejos No tenés Como no tenés Término monopolar De lejos No sentís Campo Pero de cerca Sí Y bueno Tiene una Una forma particular Pero no sé Por qué buscarías Hacer eso Con una antena Digamos Claro El tema Es que la antena Emite ondas Electromagnéticas Ya me estoy metiendo En teórica 1 Exacto Teórica 1 Es la combinación Entre F3 Y F2 Sí Así que No nos metamos Tanto ¿Sí? Está bien Gracias Bien Bueno Del ejercicio 15 Unos comentarios Al principio Dice dibujar Las líneas De campo Bien Para dibujar Las líneas De campo Hay dos cosas Que tiene que tener En cuenta Primero Dibujen Las líneas De campo De cada disco Por separado Salientes En el positivo Y entrantes En el negativo Las formas De pétalos De flor ¿Qué quiere decir Esto? Quiere decir Que Ahora les voy A mostrar Un dibujo De todas Las líneas De campo Con los dos discos Pero Para cada disco Tenemos Que a medida Que me voy Acercando A los bordes Las líneas Empiezan a ser Diagonales ¿Sí? Se entiende Diagonales Salientes Y más En el centro Apuntan Hacia Arriba Con menos Diagonalidad Digamos Por eso Puse pétalos De flor O sea En una flor Los pétalos Que están En el medio Apuntan Más Hacia arriba Que los pétalos Que están Afuera Que apuntan Más Hacia los Costados ¿Sí? Bien Perdón Por Lo Cavernícola Del dibujo Pero yo uso Paint ¿Sí? Yo uso Paint Para todo No sé Usar Inkscape Y esos Programas Siempre Paint Me pareció Perdón Me pareció Excelente Porque Puedes editar Pixel a pixel ¿Sí? Entonces Puedes hacer La imagen Que quieras Básicamente Si tenés tiempo Entonces Cuando tengo Dos discos Todas las líneas Del positivo Van hacia El negativo ¿Sí? O sea Acá sigo teniendo La forma De flor Si se fijan Las líneas Que están Más afuera Están Curvas ¿Sí? Pero no salen O sea Vuelven Hacia Hacia Adentro Porque quieren Ir hacia El otro Disco Porque ¿Qué pasa? Cuando Ustedes Dibujan Las líneas Del disco Negativo Las dibujan Igual Que las Del positivo Solo Que todas Entrantes Se ve Toda línea Que salga De acá Entra acá ¿Sí? Entonces Vuelvo a lo que había escrito Perdón Las líneas Deben ser Cerradas Toda línea Que salga Del disco Positivo Debe entrar Al disco Negativo Esto es Porque La carga Total De la Configuración Es cero Si tomo Cualquier Superficie Cerrada De Gauss Alrededor De la Configuración Al ser La carga Encerrada Cero El flujo Sobre la Superficie Debe ser Cero Para eso Para eso Toda línea Saliente De la Superficie Debe volver A entrar Para compensar El flujo La única Manera De lograr Esto Es que Todas las Líneas Sean Cerradas Todo eso ¿Por qué ¿Por qué Hace eso? ¿Por qué no Hace así? Y sale Y se va Y porque Para que se cumpla Que la carga Total sea Cero Yo tengo Que ser Capaz De poder Agarrar Cualquier Superficie De Gauss En este Caso Es una Esfera Y el Flujo Sobre la Superficie Me tiene Que dar Igual A la Carga Neta Encerrada ¿Y la Carga Neta Encerrada ¿Cuánto Vale? Cero Cero Porque los Dos discos Tienen El mismo Valor De distribución Uno Positivo Y el Otro Negativo ¿Te puedo Hacer una Pregunta? Sí Sobre eso Si yo tomara Justo uno En el Que va Vertical Hacia abajo Desde el Que sale Digamos Ese ¿Para qué Lado Iría? Porque No creo Que se desvíe Digamos Para mí Sigue derecho Pero Si se desviara ¿Para qué Lado Engancharía Diego? Mira Hay dos Respuestas A eso La La Prima Respuesta Es que No sé Para qué Lado Iría La Segunda Respuesta Es que Estoy 100% Seguro De que No va Para abajo Y sigue Hasta el Infinito Por qué Suponete Suponete Que toda Esta Configuración Suponete Que toda Esa Configuración Fuese Esta Suponete ¿No? Toda La configuración De la Tierra Da Cero Suponete Entonces Cuando yo Esté acá Y quiera calcular El término Monopolar Cuanto Me tiene Que dar Si toda La carga De la Tierra Es cero 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 Ahora Si yo Tengo Una Línea Saliente De la Tierra Que no Vuelve A entrar Me va A llegar Si Y no Me va A dar Cero Si Voy A hacer Una Superficie De Gauss Justo Donde Me llega A la Línea Y no Me va A dar Cero Pero Va A estar En Contra Del Teorema De Gauss ¿Por qué? Porque La carga Total Encerrada Es cero Entonces La respuesta Es que No puede Haber Líneas Que no Vuelvan A entrar Acá Se puede Ver Más Geométricamente ¿Sí? Fíjense Yo tomé Dos puntos De la Misma Línea ¿Y cómo Es el Producto Escalar? Es El Módulo De un Vector Por el Módulo Del Otro Multiplicado Por El Coseno Del Ángulo Que forman Entre Sí ¿Sí? Si se fijan Acá El Coseno Entre Estos Dos Está En El Primer Cuadrante ¿Cuánto Vale El Coseno En El Primer Cuadrante ¿Positivo O Negativo? Positivo Positivo Bien Acá Como el Ángulo Que forman Es Menor A 180 Pero Mayor A 90 Está En El Segundo Cuadrante ¿Y cuánto Vale El Ángulo En El Segundo Cuadrante? Negativo Negativo Ahora Supongamos Que Estos Dos Ángulos Son El Mismo Y acá El Mismo Más 90 Acá Voy a Tener Un Flujo Negativo Con Valor Igual Al Flujo Acá Que va A ser Positivo ¿Sí? Entonces El Flujo De Este Punto Más El Flujo De Este Punto ¿Cuánto Da? Cero Cero Y así Para todos Los Puntos ¿Está bien? Yo acá Dibujé Una cantidad Finita De líneas En realidad Es que La cantidad De líneas Es infinita ¿Sí? Pero Cada línea Entra y sale ¿Sí? De tal manera De que el flujo Sea cero Porque la carga Total encerrada Es cero ¿Está? Entonces La línea Que salga Justo del medio Para algún lado Va a ir No sé Para qué lado Pero va a entrar Al otro ¿Está bien? Sí Gracias Bueno ¿Qué más puedo comentar Del 15? Bien Para calcular El 15 Dice Calcule y grafique El potencial Sobre el eje De los discos Eso Bueno No tiene nada Que ver con dipolos Es algo Que ya hicieron Para un solo disco ¿Cómo lo hacen Para dos discos? ¿Alguno se le ocurre? O sea Superposición Superposición Perfecto Superposición ¿Está? O sea Cada disco Ya tiene su expresión Y Lo único que tienen que hacer Es Cambiar La Agregarle esa distancia D Al otro disco ¿No? ¿Está bien? Desplazar Desplazar la coordenada Z En un Término D ¿Está? Después Calcule el momento Dipolar De la distribución Lo que me pide hacer Es esto ¿Sí? Bien Voy a tener dos integrales Una va a ser La del disco Positivo Y la del otro Negativo ¿Sí? Fíjense que sistema De coordenadas Les conviene usar Para tratar De explotar Alguna simetría Pista Podrían poner El disco Positivo En el En el plano XY Cosa de que El centro De ese disco Esté en cero Y ahí les va a quedar Una integral En polares Digamos De un disco Sí Y el disco De arriba Van a tener Que usar ¿Qué coordenadas? ¿Qué sistema De coordenadas? Cilíndricas Cilíndricas ¿Sí? Cada Punto Que une El centro De coordenadas Vuelvo al dibujo Cada punto Que une El centro De coordenadas Que va a estar acá Con Cualquier punto Es un vector Que se puede Descomponer En una parte En Z Y una parte Radial cilíndrica ¿Sí? ¿Se ve? Sí Entonces Coordenadas polares Para el disco De abajo Coordenadas cilíndricas Para el disco De arriba Y las suman ¿Sí? Son dos integrales ¿Está bien? Y el último punto Que es el que me dice Podemos construir Podemos construir Una distribución Superficial De momento Dipolar Haciendo Tener DA0 Y sigma Infinito De tal forma Que es sigma D igual PS Repita el punto Anterior Para este caso Límite Bueno ¿Qué unidades Tiene PS? Carga Por distancia No Sigma ¿Qué unidades Tiene? Carga Sobre Carga Sobre Distancia Cuadrada Bien Entonces La distribución PS Tiene cargas Tiene unidades De carga Sobre distancia ¿Sí? ¿De densidad lineal Sería? ¿Cómo? ¿De densidad lineal De carga Sería? Claro ¿Pero qué pasa? Cuando yo Acá está la clave Dice Podemos construir Una distribución Superficial O sea que ¿Cómo va a ser La integral De esto? ¿Va a ser Un integral De línea O de superficie? O sea ¿Cuántas dimensiones Va a tener La integral? ¿Una? Dos Es una superficie ¿Sí? ¿Está bien? Pablo Yo no estoy viendo Bien ¿Qué es lo que Pido? O sea Vos vas a juntar Entre comillas Las dos Las dos placas Infinitesimalmente O sea Hacer como un sándwich Claro Vos vas a tener Un sándwich De carga total Igual a cero Ahí está ¿Sí? Sí Vos tenés Tu sándwich De pan árabe Porque es redondo Con carga Total Igual a cero Ahora Vos sabés Que su Momento dipolar No es cero ¿Sí? Porque esto Esto es Es un dipolo Es casi un dipolo Perfecto ¿Qué es el dipolo Perfecto? O dipolo físico Es la carga negativa Y la carga positiva Esto es casi eso O sea Distribución dipolar Vas a tener Sí o sí ¿Está bien? Entonces Vos vas a tener Una distribución De momento dipolar Y lo que te está diciendo El ejercicio es Proba a hacer Esta integral O sea Integra esto Y En un integral De superficie Y fíjate ¿Cómo te cambia Contra Esto? Da lo mismo No da lo mismo ¿Qué pasará? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces Hagan de cuenta Que tienen Una carga Una distribución De carga Perdón Y la integran En la superficie Del sandwich Este O sea Es un disco ¿Sí? Integran esto En un disco O sea Sus variables De integración Van a ser El ángulo Phi Y el El radio Cilíndrico ¿Sí? El radio Del disco ¿Se entiende? Sí Sí Bien Bueno Si Si hay dudas Yo les recomiendo Que se pongan Hacer este ejercicio Porque está bárbaro Pero bueno Si tienen alguna Si veo que hay muchas dudas Subo la resolución exacta Y La subo así Como un Como un PDF Se las mando Pero bueno Me gustaría darles La oportunidad De ver si lo pueden Resolver ustedes ¿Está? Si no Subilo Y después de hacerlo Lo chequeamos Puede ser también Sí Pero bueno Yo creo que Les va a ser más útil Sentarse a hacerlo ¿Sí? Lo que dijo Lucas Es clave Es un sándwich Circular De carga total Cero ¿Sí? ¿Está bien? Bueno Bueno Facu, Andrea No sé si Sí No sé si No sé si No sé si No sé si Gracias.